Están hechos por nosotras y por gente que viene de todas, que nos manda cosas desde toda España. Se hizo publicidad en un blog y entonces nos van mandando cosas siempre durante un mes antes de fiestas. Lo que más están teniendo son las magdalenas, los broches de la Leti, los pendientes, algunas pulseras también. Todo, todo, más o menos en general se vende bastante bien todo. Muy personalizado porque hay unas carteritas que son también de todas las cuadrillas. Sí, hay carteras, hay cuadernos y escudos y vasos que nos quedaron del año pasado, que nos acabaron de vender. Joseba pues estuvo en el mismo cerebro que le salió con 18 años. Bueno, me reventó una vena el cerebro y nada, y tras eso pues que estuvo 5 meses en coma, luego se recuperó. Y bueno, y ahora ya está un poco más recuperado y eso y los fondos todos van pues para un centro que está, un centro especializado para el tema ese, a su cuidado. Y nada, pues ahora ya está un poquillo mejor, ya va un poco ya hablando, va andando en el andador. Y bueno, pues y nada, pues de momento pues va la cosa un poquillo mejor ya dentro que cabe. Pues esperamos que siga el éxito del mercadillo y que se recauden bien de fondos para que pueda ir a mejor y se recupere. Vale, pues nada, muchas gracias y a ver... Mucho ánimo. Vale, gracias.